Mi nombre es Fernando Tuesta Sol de Villa, soy profesor principal de la especialidad de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica del Perú. He sido jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y he presidido la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. El voto preferencial es lo que en la literatura se llama el tipo de candidatura. En realidad hay varias modalidades. Una de ellas es cuando se vota por una lista, vale decir, por un partido solamente. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hemos votado en las elecciones regionales y municipales del 2018, los que vivimos en Lima votamos por el partido y solamente por él. Y entonces ingresan en el orden que se establece en la lista. Es decir, ingresan en ese caso al Consejo Municipal o regional lo que corresponde. Pero en el Perú, en el año 1978, con motivo de las elecciones a la Asamblea Constituyente, se incorpora por primera vez en la historia, y es el primer país en América Latina, que incorpora, repito, el llamado voto preferencial. Es decir, uno vota por un partido y dentro de ese partido selecciona a qué candidato de su preferencia va a otorgar el voto. En 1980 se suspende el voto preferencial porque votan los analfabetos y antes uno tenía que marcar de manera preferencial para que el voto sea válido. No es sino a partir de 1985 en adelante, es que se incorpora lo que ahora conocemos como el voto preferencial doble, porque uno puede votar hasta dos, y no obligatorio. Vale decir, uno puede votar por el partido y puede no marcar los preferenciales. Entonces, por ejemplo, uno vota por el partido azul y donde hay, digamos, cuatro escaños y uno marca el aspa para votar por el partido azul y yo decido votar por el número dos de la lista y por el número cuatro. Al final, en el escrutinio, digamos que el partido azul en esa circunscripción ganó dos escaños. No entran número uno y dos de la lista, sino entran de repente porque tuvieron más votos, ¿no? Sumados todos los votos individuales, el número cuatro que quizás salió primero y el número dos que quizás salió segundo. En consecuencia, el voto preferencial es una modalidad que tenemos en el Perú, que se ha extendido en algunos países de América Latina, como República, por ejemplo, Dominicana, en parte Panamá, lo tiene Colombia, le llaman el voto preferente, y en general también se llama esta forma de votar lista abierta. Bueno, la ventaja del voto preferencial es que efectivamente uno puede elegir a un candidato de su preferencia con independencia de cuál es el puesto en que se encuentre. En principio, esa es, digamos, la principal ventaja. Pero las desventajas son mayores, aunque no son tan vistas con claridad por el elector. El elector y quienes defienden el voto preferencial ven esto primero como el valor mayor, ¿no? Pero el voto preferencial desata una serie de efectos que cada vez han sido más perniciosos para el sistema de partidos y el sistema político. En primer lugar, porque compiten entre los miembros del mismo partido, pero no dentro del partido, sino en la elección general. Entonces tú tienes, por ejemplo, ya que tenemos este, el caso del ejemplo, en vez que los cuatro traten de hacer una sola campaña, en realidad cada uno hace la campaña propia. ¿Por qué? Porque además yo, que tengo el número dos, no quiero de ninguna manera hacer campaña con ustedes tres, porque competimos por el voto. Si tú no entras, yo entro y quizá al revés. Entonces desata una lucha interna por el voto. Imposibilita además que el partido tenga un solo mensaje y desata una dinámica demagógica, porque ustedes van a ver ahora, por ejemplo, en camino al 11 de abril, cómo los candidatos ofrecen de todo. No hay límites, porque lo que se trata es de llamar la atención, de conseguir votos. Por ejemplo, en el caso de Lima, que ahora hay 33 escaños, digamos que se presenten 20 partidos los 24, porque van a haber algunas alianzas. Entonces vamos a escuchar a 660 candidatos en vez de 20 partidos. Y eso se yuxtapone a las candidaturas presidenciales. Y cuando hay 660 es lo que se llama pues una bulla, tremenda bulla comunicativa, que impide que el elector pueda recibir los mensajes con claridad, y mucho menos que estos sean de contornos partidarios, más programáticos. De la misma manera, hay un problema porque supervisar los fondos, de dónde viene el dinero de esa campaña, no lo puede saber ni siquiera el partido, porque los partidos en el Perú no están institucionalizados. No es que el partido gobierna sobre los 130 candidatos, les pide, claro, que le entreguen la documentación, pero el candidato de manera individual, como sabe que el partido no financia, va a conseguir financiamiento donde sea. La idea es ganar, la idea es conseguir más votos. Y eso abre el camino también para quienes financian campañas individuales, puedan tener una relación y vínculo muchas veces de, no muchas veces en general, vínculo de interés. Por eso que vemos en el Congreso, como hay congresistas con independencia del partido que comienzan a hablar o apoyar intereses corporativos muy precisos. Hemos visto incluso hasta congresistas que apoyan a los colectiveros informales, por ejemplo, porque probablemente es parte del financiamiento. De la misma manera, hay serios problemas de confusión para el elector. Que le expliques que primero tiene que votar por una lista, luego por un candidato preferencial, pero a su vez esto cambia en el Parlamento Andino, que no necesariamente debe ser el mismo partido que vota por la presidencia. Eso provoca que existan serios problemas y se anulen votos. El número de votos anulados a nivel parlamentario es cuatro veces más que el presidencial. Y a su vez que los miembros de mesa se equivoquen y se alarguen la jornada electoral. El elector se va a demorar más en votar. Eso contribuye a que el tiempo de votar sea mayor, que se aglomere más gente que cuando uno vota solo por partidos. Por sí sola ninguna ley cambia la realidad. Quizá en un primer momento, es decir, de cara al 2021, hubiéramos tenido una combinación mejor para que los partidos puedan estructurar mejor sus listas, para que además existan esto, lo que he señalado, mensajes mucho más coherentes, acabados. Y que el elector sobre todo escuche, ya 20 es bastante. Pero imagínense el 660 en el caso de Lima. Esto va a ayudar a una mejor decisión. Pero eso no va a ser posible. El informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política tenía el propósito justamente de llegar al año 2021 con un marco normativo mejor, mejor regulado. Y que, si bien es cierto, repito, esto no cambia de la noche a la mañana en la realidad, por lo menos crea incentivos y desincentivos para hacer política y un primer paso para mejorarla. Como repito, creo que las próximas elecciones hubieran sido mejor sin voto preferencial. creo que la claridad en las campañas sería mejor. La coherencia en los discursos de los partidos sería también mejor. Los gastos disminuirían. No tendríamos campañas yuxtapuestas como ahora va a haber. van a, acuérdense, en la campaña que será más en el verano, de camino al 11 de abril, estarán llenas las calles y avenidas y paredes con nombres diversos, con símbolos, con nombres de los partidos, en vez de que existan básicamente el nombre del partido, probablemente candidato presidencial y su símbolo. Ahora eso no va a ser posible, como ya sucedió en otras elecciones. La paridad y alternancia es una medida que se ha estado solicitando, cuando no luchando, sobre todo los grupos feministas y algunos quienes estamos por el tema de la reforma, que lo que en pocas palabras quería decir es que las listas tienen que estar compuestas 50% de hombres y 50% de mujeres. No cuotas, sino la mitad de la lista. Pero eso no era suficiente, sino que el puesto en las listas tenía que ser alternado, ¿no? Si empezaba con una mujer, era una mujer un hombre, una mujer un hombre, o si empezaba un hombre a la inversa. Esto fue aprobado, lo cual es un avance. Sin embargo, el Congreso, que suele ser un Congreso, los Congresos en general, son muy resistentes a los temas de género, muy resistentes. Lo aprobaron. Porque sabían que con el voto preferencial la cosa cambia. Yo estoy casi seguro que no va a haber un Congreso, por lo tanto, paritario. Va a haber un porcentaje de mujeres. Pero claro, la respuesta va a ser que así lo quiso el electorado. Cosa que no es tan cierta, porque van a votar más por hombres, por una sencilla razón. Los hombres son los que están en los partidos en un número mayor. Son los que están más interesados en la política. Son los que, además, y acá empiezan las diferencias, tienen los recursos en los partidos. Tienen la dirección mayoritaria en los partidos. Tienen las redes en los partidos. Es decir, tienen todo aquello que hace que en una carrera, camino a los votos, los hombres tengan algo así como una carrera de 100 metros, y la mujer es 100 metros, pero con obstáculos. Y por lo tanto van a llegar más hombres. En consecuencia, el voto preferencial lo que va a hacer es perforar la paridad de alternancia. Lo va a hacer inviable. Bueno, la reforma no es como la que se esperaba, como la que hubiéramos deseado. Algunas cosas probablemente se van a repetir, pero si bien es cierto el marco normativo no es el mejor, corresponde a los ciudadanos, a los electores, votar bien. Pero esto es muy genérico, ¿no? Se vota bien si se está al tanto. Se vota mejor, o se tiene por lo menos mejores alternativas de poder votar, repito, de mejor manera, si es que el elector está informado. Para estar informado tiene que estar atento, está preocupado. Probablemente al elector no le interese mucho la política, pero hay que decirle que si es que se desentiende de ella, lo que va a salir es un presidente y un parlamento que no le va a gustar. Y los próximos cinco años van a incidir definitivamente en sus vidas y de sus familias. Y espacios como esto, lo de Temis es lo que hay que apoyar siempre. Y por esto, mi felicitación por lo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!